Bueno, como ustedes ven, creo que es la primera vez en la experiencia que tenemos nosotros de que un entrenamiento de la selección esté presente en la barra del equipo de todos. Me parece muy importante porque ahí va creando una fidelidad entre los hinchas y la selección de todos que entrena esta noche acá en el Nacional, previo al partido, frente a Nigeria. Bueno, vemos ya los trabajos de la selección, trabajos muy suaves, muy ligeros, de soltura, recreativos, reconociendo el campo, vemos a Jofre Farfán dominando. Muy buena técnica de Farfán para que el balón no caiga. Es más importante que los hinchas hayan tenido la opción de entrar un momento que sea a la práctica. Y que los jugadores sientan el aliento de la hinchada. Ahí está Pizarro, que hoy es muy querido y muy respetado por la hinchada. El más emocionado de hoy. Muy emocionado, así es el más emocionado de hoy. Vemos el trabajo de definición. Hace un instante, digamos, aquí Paolo Guerrero definiendo. Pizarro hace un instante ejecutando un penal ante Diego Penny. Lo tapó Penny, hay que decirlo. Nuevamente el trabajo de Paolo Guerrero definiendo. Es muy importante que el delantero defina, defina y defina. Ahora, esta presencia de los hinchas, Alexandra, se le conoce como banderazo. Cuando los hinchas van muy en entrenamiento. Por primera vez la selección de fútbol tuvo un banderazo en la práctica. Vemos ahí a Carlos Lobatón. Ahí está Guerrero. José Paolo Guerrero González. ¿Saben algo de Nigeria ustedes o no? No, no. Ahora justo el profesor ha tocado unos temas puntuales de la selección de Nigeria. Que lo va a reforzar mañana con un video. Ya nos comentó sobre el tema. Y bueno, seguramente como siempre hacemos, vamos a analizar las cosas que se pueden presentar ese día. Ahora, hay que cruzar los dedos también, ¿no? Porque se me viene a la mente Senegal y nos partieron a tres y nos privaron de tres en la Copa América. Bueno, es una característica de los africanos, ¿no? Tienes razón, eso ha pasado por la cabeza de seguramente el profesor. Pero bueno, para eso están los videos, para eso vamos a saber cómo se paran. Y bueno, hay que jugar de todas maneras, ¿no? Y tener cuidado con el tema que tú acabas de mencionar. Bueno, lo importante es que tienes un polifusionalismo muy bueno, ¿no? Porque estás jugando de los costados, adelante. O sea, hay una víncula que está respondiendo en varios puestos. Sí, sí, como te digo. Lo que yo quiero es jugar y donde juegue me voy a dar íntegro, ¿no? Así que... Tú saltos rápido también en los puestos donde estás jugando, ¿no? Sí, sí, esperemos seguir así, ¿no? Esperemos seguir así y serle útil a la selección, así que esperemos y se dé, ¿no? Creo que no descubrimos nada que hay muchos jugadores que tienen un puesto, llamémoslo asegurado en la selección. Y algunos que están luchando por estar en la misma. Viene un partido con Nigeria que muchos a veces se guardan la pierna por no lesionarse, teniendo en cuenta la referencia con Senegal. ¿Tú vas a hacer eso? No, no hay que cuidarse de nada, pues, ¿no? Son las oportunidades que uno espera y hay que aprovecharlas, así que... No. No. Gracias.